Va por la calle una pareja de policías formada por dos mujeres. Se encuentran a un delincuente. ¿Quién lo detiene? Parece chiste, pero es anécdota. Ahora veremos el desenlace, pero antes tengamos en cuenta lo que se nos viene en España. No solo es que los delincuentes sean cada vez más numerosos y más agresivos, es que desde el lado de las fuerzas del orden también tiene celita lo que se nos viene. Y es que actualmente que las mujeres son todavía minoritarias dentro de estos cuerpos, las parejas de policías o guardias civiles que nos encontramos están formadas en su mayoría pues por dos hombres o, como mucho, por un hombre y una mujer. En ese caso, hasta el más tonto de tu pueblo sabe que el hombre es el que tiende a meterse y a reducir al delincuente en la mayoría de los casos. Sin embargo, el Ministerio del Interior pretende que para el año 2030, y ojito que ya no falta tanto, el número de mujeres sea como mínimo del 40%. Es obvio que con un 40% de mujeres vamos a empezar a ver parejas formadas por dos mujeres. Y en ese caso, ¿qué sucederá? ¿Quién se meterá a reducir al delincuente? Bueno, pues la respuesta la podemos encontrar en este vídeo que nos llega desde Francia. Y es que iba precisamente una pareja de policías formada por dos mujeres y se encontraron con un delincuente agresivo. Y bueno, esto fue lo que sucedió. Las dos mujeres están viendo que este hombre es agresivo, está dando problemas, está medio cortando el tráfico en la calle, está golpeando ya a otros coches. Se les acerca un ciudadano cualquiera, les pregunta que si necesitan ayuda. Ojo a lo ridículo de la situación. Un civil cualquiera que pasaba por allí con su coche, preguntando a dos agentes armados y teóricamente preparados precisamente para esto, que si necesitan ayuda. Bueno, pero es que lo peor viene a continuación. No hay, pero no hay, pero no hay. No hay. No hay. No hay, pero no hay. toda la distancia que se pone esta bueno la otra mujer pues parece que ni con la ayuda de este hombre pues consigue ponerle las esposas es ridículo la otra la compañera está viendo que su compañera no consigue ponerle las esposas y bueno ella sigue a su rollo segura a unos metros de distancia que sean otros hombres los que se metan y de hecho tiene que venir un segundo en fin tremendo lo que estamos viendo aquí y ojo que esta situación ha sido con un hombre pues bueno no parece demasiado fuerte y no parecía demasiado agresivo no se ha abalanzado sobre ellas en ningún momento pero que pasaría en esta situación si no hay hombres que pasen por allí en ese momento y en lugar de este tipo pues nos encontramos con un tío mucho más fuerte y más agresivo y no os cuento nada si lleva por ejemplo un arma blanca en fin este es el futuro que nos están preparando en Europa tanto por el lado de los delincuentes como por el lado de aquellos que nos deberían proteger muchas gracias por ver el vídeo darle a like y suscribirte para apoyar este pequeño proyecto como siempre nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!